¡Gol! ¡Gol! De Chavelines. Se animó a darle a alguien. Le pegó Palomino de larga distancia. Remate fuerte, seco, que vence a Reyes. Y se abre la cuenta en 20 minutos. Chavelines 1, Pirata 0, Mario Palomino. Todo empezó por derecha. Nuevamente el desborde de Adrián Zen. El despeje corto de la defensa de Pirata. Este es el desborde de Adrián Zen. El despeje del arquero es corto de Reyes. El balón queda en zona de rebote. Y eso aprovecha para intentar volver a tener una segunda opción de llegar. Y bien Inostrosa. Qué lectura tiene Inostrosa. Como no podía progresar en el área. Mira, la pisa no tiene con quién jugar para progresar. Se sostiene. Y este Palomino le pega muy bien el remate muy pegado al parante izquierdo. Para ganarle en viveza al arquero Reyes. Creo que Reyes pudo hacer un poco más. Se resbala. No. No.